Gracias por ver el video. El Señor tiene palabra de esperanza para nosotros. Tiene palabra de vida. Tiene instrucciones para cada uno de nosotros. Y quiero invitarte a que podamos tener una palabra de oración y de esa manera poder desarrollar el tema que el Señor tiene para nosotros en esta hora. Oremos allí donde tú estás. Dios, bondadoso y eterno Padre celestial, que tu morada es en la altura de los cielos. Queremos agradecerte, Señor, por un día más, por la vida, Señor. Y que a pesar de la dificultad que quizás estamos viviendo, Señor, tú estás con nosotros. En esta hora, Señor, queremos pedir perdón por nuestros pecados y queremos, Señor, implorar tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos ayude a entender, a comprender y a poner en práctica, Señor, cada uno de tus consejos. En el nombre de Jesús lo pedimos y lo rogamos. Amén. Querido hermano y querido amigo que estás allí siguiendo esta programación o este sermón. Quiero decirte de que misericordia es lo que Dios tiene para nosotros. En cada una de sus páginas, en cada una de sus letras allí en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, podemos ver realmente un Dios misericordioso. Déjame decirte de que el tema principal de la Biblia es un Dios buscando a sus hijos, un Dios queriendo justificar a sus hijos, un Dios mostrando esa parte de misericordia donde Él generosamente quiere perdonar tus pecados y mis pecados. Y hoy estaremos estudiando nuestro tema en el libro de Miqueas. Miqueas es el que hoy el Señor ha puesto en medio nuestro para que sea su mensaje, el que pueda llegar a nuestras vidas, a nuestros corazones en esta hora. Y quiero hablarte un poco más de Miqueas. Pero antes de hablar allí un poco, de darte más información de Miqueas, quiero que me acompañes allí en nuestra lectura base, nuestra lectura bíblica, en el libro de Miqueas, capítulo 7, capítulo 7, versículo 7. Quiero que escribas, quiero que tengas tu Biblia allí. Nos vamos a concentrar aquí en este libro. La lectura bíblica dice de la siguiente manera. Mas yo volveré mis ojos a Jehová. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Amén. Quiero decirte, Miqueas, qué función cumple aquí en la Biblia. Miqueas es uno de los tantos profetas que el Señor usó para transmitir y profetizar un mensaje al pueblo de Israel. Si nosotros podemos analizar, el pueblo de Israel estaba siempre con su tendencia hacia el mal. Y para eso Dios tenía que ejecutar sus juicios porque Dios amaba tanto a su pueblo, ama tanto a su pueblo, que de alguna u otra manera él quería que su pueblo pudiera comprender realmente su voluntad. Y es por eso de que antes del exilio babilónico Dios usó cierto número de profetas. Durante el exilio babilónico Dios usó también otra serie de profetas y después del exilio babilónico también Dios usó profetas. Pero hay algo curioso es de que antes del exilio babilónico Dios usó más más profetas que en otra en otro periodo de la historia. Aproximadamente nueve profetas usó para que pudiera transmitir un mensaje de salvación, un mensaje de advertencia a su pueblo. Y entre estos tenemos a Miqueas que hoy nos tiene realmente Dios a través de Miqueas nos tiene un par de consejos también para ti y para mí en nuestro diario vivir. Quiero decirte de que Miqueas era, hace parte de la profecía clásica, su mensaje hace parte de la profecía clásica. Y quiero decirte que profecía clásica es esa profecía que en los tiempos del pueblo de Israel, profecía o las promesas gloriosas que no se llegaron a cumplir, se cumplirán en el Israel espiritual. Es Israel espiritual, eres tú y soy yo. Aparte de eso, Miqueas, su estilo, sus palabras, la forma como el libro está escrito, nos da, nos indica de que Miqueas era un campesino, era un rústico campesino, era un predicador valiente, era un profeta valiente. Él no temblaba su boca, no dudaba en poder llamar al pecado por su nombre. Pero aparte de eso, Miqueas también presentaba otro lado positivo al pueblo de Israel. También Miqueas tenía sentimientos, pero de alguna u otra manera Miqueas estaba recibiendo una orden del Señor, una orden de Jehová. Miqueas quería transmitir realmente lo que el Señor le estaba diciendo. Y profecía clásica, hay dos géneros de profecías en la Biblia, la profecía clásica y la profecía apocalíptica. Y aquí en esta hora estaremos desarrollando un tema, estudiando la misericordia de Dios en el contexto de la profecía clásica. Y es allí entonces cuando la profecía clásica es condicional. Cuando el pueblo de Dios decide obedecer su consejo, realmente Dios cumplirá sus promesas con él. De lo contrario, también Dios siendo justo también cumplirá sus juicios. Acuérdate de que Dios es tan amoroso que él quiere cumplir. Él quiere que su pueblo pueda ser salvo, que su pueblo pueda permanecer en armonía y su camino pueda ser próspero. Y de alguna u otra manera Dios no escatima ningún, cualquier cosa, recurso de él para poder llamar la atención, para poder traernos más cerca de él. Y era esto lo que Miqueas estaba haciendo. Y entrando un poco allí en materia, quiero decirte de que si empezamos a leer allí en el libro de Miqueas, podremos y con estas palabras en mente, con este contexto, con esta introducción, vamos a comprender realmente tres consejos prácticos, tres consejos prácticos que a lo largo de este estudio los vamos a detectar. Pero vamos a leer allí en el capítulo 7, versículo 1 al 3. Allí vamos a leer y vamos a comprender lo que Dios quiere decirnos en esta hora y dice Para completar la maldad con sus manos, El poderoso habla según el capricho de su alma y ellos lo confirman. Si nos detenemos en este momento, podemos ver de que entonces un grupo de los que se habían arrepentido, un grupo de los que habían escuchado el mensaje de Miqueas, podemos llamarlo parte de Israel, parte de Sion, ellos allí hablando en primera persona. Y es cuando dice, ay de mí, porque están viendo de que hay decadencia en la nación. No hay nada bueno realmente, nada bueno ha quedado. Como cuando tú vas allí a recoger los frutos en el campo, pero el tiempo de la cosecha ha pasado y no quedó nada, absolutamente nada. Lo que se estaba viendo allí en el contexto o en el ámbito, en la esfera donde Miqueas le tocaba profetizar, hablar este mensaje del Señor, allí había realmente apostasía. Los gobernantes no tenían escrúpulos, no había, había injusticia también. Era un problema social lo que allí se estaba presentando. El pueblo no era sincero, ni los gobernantes mucho menos. Es decir, había una inestabilidad espiritual mientras que Dios esperaba lo contrario de su pueblo escogido. Era viendo cuando Dios quería mostrarle al pueblo todos sus beneficios, todas sus bendiciones, pero el pueblo en su dirección hacia el mal siempre decidía darle la espalda al Señor. Y el Señor, a través de la historia, en todo el contexto bíblico, el Señor usa las mismas palabras. Pueblo mío regresa, pueblo mío regresa. Quiero decirte algo más que allí, a causa, el origen de todo esto era de que el gobernante, en ese tiempo gobernaba Jotán. Después de Jotán, su sucesor, hijo Acás, él era el rey más idólatra, fue el rey más idólatra que el pueblo de Israel pudo tener como rey. Y después de allí podemos imaginar por qué entonces el pueblo fue contagiado de todas estas malas tendencias. Pero ahora, los tres primeros versículos del capítulo 7 de Miqueas nos están diciendo, nada más y nada menos, de que nada era realmente bueno de lo que había quedado. Estaba diciendo de que había extorsión, no había nada bueno. Y quiero seguir leyendo allí, junto contigo, en el versículo 4 al 6 y dice, El mejor de ellos es como el espino, el más recto como zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas, ahora será su confusión. No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado, cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. En los tres siguientes versículos nos sigue ampliando la decadencia que allí se estaba dando. Era un contexto realmente muy decadente, desprolable. Y nada más y nada menos, entonces vemos ahora por qué Dios estaba usando a Miqueas para llamar, para exhortar a su pueblo y traerlo una vez más junto a los pies de Jehová. Pero vemos ahora una de las palabras que me llama la atención en los versículos que acabamos de leer, es que dice que el más, allí en el versículo 4, dice que el mejor de ellos era como el espino. Imagínate, ya nos podemos dar cuenta que Miqueas estaba usando las palabras cotidianas, las palabras que él manejaba en su diario vivir. Él era un campesino. Ahora todo lo estaba comparando con la agricultura, con el campo. Un espino. Ahora yo te puedo decir, querido hermano, allí donde tú estás, si por tres segundos podemos imaginar o ver si nos estamos identificando con un espino. ¿Qué te trae a ti a la mente cuando escuchamos la palabra espino? El espino realmente, como sinónimo, es todo lo contrario a lo positivo. Un espino es duro, lastima, inspira peligro realmente. Yo no sé si tú o yo nos estamos identificando con esta palabra, pero a lo largo y más adelante allí podemos detectar realmente nuestra primera declaración. Y en el versículo 7 es donde allí vamos entonces a tomar o a resaltar nuestra primera declaración, nuestro primer consejo en esta hora. Y dice el versículo 7. Mas yo volveré mis ojos a Jehová. Esperaré al Dios de mi salvación. El Dios mío me oirá. Interesante. La primera declaración que el Señor nos está diciendo en esta hora es, redirecciona tu mirada. Redirecciona tu mirada. Querido amigo, querido hermano, que tú estás allí viendo este mensaje. Quiero decirte de que quizás por mucho tiempo nuestra mirada ha estado en las cosas de este mundo, en las cosas que son temporales, mientras que el Señor te está diciendo, redirecciona tu mirada a un punto céntrico. El punto céntrico se llama Cristo Jesús, se llama Jehová de los ejércitos. Es por esa razón de que así como entonces estaban diciendo en el versículo 7, yo volveré mis ojos a Jehová. Es lo mismo de que lo mismo que el Señor te está diciendo en esta hora a través de las palabras del profeta Miqueas. El pueblo, un grupo de ellos allí arrepentidos, estaban ahora declarando que iban a volver sus ojos a Jehová. Algo que por mucho tiempo ya Jehová venía pidiéndoles a ellos. Acuérdate, era una profecía clásica, era condicional. Si ellos aceptaban, entonces el Señor les daba las promesas gloriosas. Y si ellos no aceptaban, lamentablemente recogerían los juicios que el Señor iba a ejecutar para ellos. Entonces yo te digo en esta hora, acuérdate, tenemos que redireccionar nuestra mirada. Y cuando tú ves que tu mirada está quizás a la mano izquierda, o quizás está ya en la mano derecha, el Señor te está diciendo en esta hora que tienes que colocar tu mirada, tienes que redireccionar tu mirada, y tu mirada la tienes que redireccionar ¿a dónde? Al norte, al cielo, allí donde realmente el Señor te puede ver cara a cara, allí cuando tú por medio de la oración te comunicas con Él. Cuando allí por medio de la oración tú derramas tu alma a Él. Es lo que el Señor nos está diciendo en esta hora. Número uno, no lo olvides, acópialo, anótalo, resáltalo, redirecciona tu mirada. Y seguimos leyendo allí en el versículo 8. Dice de la siguiente manera, el versículo 8 en adelante dice, Tu enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Quiero detenerme en el versículo 8, aunque dije de allí en adelante, pero vamos a detenernos en el versículo 8 y ahora seguimos leyendo los otros versículos. Interesante la palabra que dice, tu enemiga mía. El pueblo de Israel le está refiriendo realmente a los enemigos. A Siria, a Egipto eran los que estaban oprimiendo al pueblo de Israel. Se está refiriendo de estas palabras directamente a ese enemigo, porque se burlaban del pueblo de Israel. Veían de que a dónde estaba Jehová entonces, pero no era eso. Jehová siempre estaba allí. Acuérdate, amigo y querido hermano, Jehová está siempre al lado nuestro. Jehová siempre ha querido estar allí al lado nuestro. Como te dije al inicio, el mensaje principal de la Biblia es un Dios misericordioso buscando a sus hijos. Un Dios que quiere perdonar generosamente los pecados. Ese es el tema. Y si seguimos avanzando, podemos decirle que entonces hay un hijo rebelde, quizás tú, quizás yo, que corremos y nos queremos esconder de Dios. Pero Dios en su inmenso amor quiere buscarnos y quiere traernos. Y es por eso que hoy, una vez más, a través de este servidor, a través de las palabras de Dios en el libro de Miqueas, nos está llamando otra vez para venir a los pies de Cristo. Sin embargo, cuando dice, me levantaré, aunque muera en tinieblas, Jehová será mi luz. Y algo que me ha llamado la atención por mucho tiempo, yo no sé en qué parte del mundo tú vives, no sé en qué país, no sé en qué ciudad. Pero en el lugar donde yo vivo, y para los que están viendo, sabemos y quizás nos relacionamos con esto, muchas personas les llama la atención el atardecer. Cuando el sol se está ocultando, es bonito, es bello ver ese panorama. Es un paisaje muy hermoso. Pero muy pocas veces yo he visto realmente personas apreciando el amanecer. Es algo que a mí me ha impresionado y que me toca de tal manera que puedo extraer una lección práctica para mí. Y de paso la quiero compartir contigo. Y es de que me gusta mucho más cuando hay amanecer. ¿Por qué? Porque ese mismo amanecer que es Cristo Jesús puede amanecer en mi vida, puede amanecer en tu vida también. Pero ¿por qué entonces llamar, ser llamados, nuestra atención es ser llamada por un atardecer cuando pronto entrará la noche? Para que tú más o menos puedas analizar lo que yo te quiero decir. En lo personal, yo lo tomo para mí, lo tomo para mí, lo quiero compartir para ti. Y dejemos de que Jesús pueda amanecer en nuestras vidas, pueda levantar esa luz en nuestras vidas. Pero cuando seguimos leyendo, entonces en el versículo 9, vamos a leer del 9 al 10 y dice La ira de Jehová soportaré porque pequé contra él hasta que juzgue mi causa y me haga justicia y me sacará a la luz y yo veré su justicia. El verso 10 dice de la siguiente manera El versículo 9 me llama la atención y te voy a decir por qué. Porque el versículo 9 es la declaración, es el lenguaje de un verdadero arrepentido. Está diciendo nada más y nada menos que dice La ira de Jehová soportaré. Imagínate, cuando muchas veces nadie puede soportar las pruebas, casi nadie soporta las pruebas. Son muy pocas las personas, son muy pocos los hermanos que hoy se deleitan en las pruebas. Pero el Señor nos indica en su palabra que debemos gozarnos, regocijarnos de la prueba. Te voy a decir por qué. Porque cuando nos arrepentimos de corazón, cuando nos arrepentimos de una manera genuina, realmente entendemos de que todo lo que el Señor haga en nuestra vida es para nuestro propio beneficio. Amén. Ahí donde tú estás, di amén al que está a tu lado. Y si no hay nadie a tu lado, dilo en voz alta allí al Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Me gozo en el Señor porque su palabra es vida, querido hermano. Podemos estar viviendo momentos difíciles, podemos estar distanciados. Pero podemos quizás, yo no sé, qué estás pensando tú, qué estás imaginando o cómo te levantaste hoy. Pero déjame decirte de que el Señor todo lo que haga será a nuestro favor. Pero si tú lo aceptas sin renegar, realmente te estarás manifestando un lenguaje de un verdadero arrepentimiento. Y ahí en adelante, cuando leemos ahora el verso 11 al versículo 13, dice de la siguiente manera. Presta mucha atención a estos tres versículos también. Dice, viene el día en que se edificarán tus muros. Aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán hasta ti. Desde Asiria y las ciudades fortificadas. Y desde las ciudades fortificadas hasta el río. De mar a mar y de monte a monte. La tierra será asolada a causa de sus moradores por el fruto de sus obras. Estos tres versículos nos están diciendo, nada más y nada menos apreciado, de que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel, podrás reclamar lo que has perdido. Y en este momento es la segunda declaración. El segundo consejo que el Señor nos está presentando de una manera directa. Te está diciendo, reclama lo que has perdido. Reclama lo que has perdido. Está diciendo de que los límites se extenderán. Habían territorios que le pertenecían al pueblo de Judá, Israel le pertenecían. Y estaban ahora bajo cautiverio. Y allí podemos analizar entonces de que después de que Dios despoje a estos malvados por sus malas obras. Entonces esos territorios volverán a ser parte del pueblo de Israel. Y en esta hora yo te quiero decir, querido amigo. Y no sé si estoy hablando en esta hora para una madre, para un padre, para un joven. Yo no sé para quién yo estoy hablando en esta hora, pero yo no sé qué has perdido tú en esta hora. Quizás has perdido a tu esposo. Has perdido a tu esposa. Has perdido el empleo. Quizás tu jefe te dijo en medio de esta crisis, no vengas más, no vengas más. Has perdido quizás las esperanzas. Has perdido las fuerzas de seguir adelante. Has perdido las fuerzas de seguir viviendo. Has perdido quizás el ingreso financiero que te sostenía mes tras mes. Pero de alguna otra manera yo te quiero decir en esta hora que la palabra de Dios nos está diciendo, así como le dijo al pueblo de Israel en ese entonces, nos está diciendo ahora, reclama lo que has perdido. Quizás en esta hora hay una madre o un padre que por muchos años, desde que su hijo vino al mundo, lo educó en los caminos del Señor. Lo educó en la iglesia, creció en la iglesia. Y por algún motivo ese hijo o esa hija ya no está más allí. Quizás tú has perdido esa esperanza, pero el Señor te está diciendo en esta hora, reclama, pero reclama lo que has perdido. Pero acuérdate de lo siguiente, tienes que redireccionar primero, ¿qué? Tu mirada. Número dos, cuando tú redireccionas tu mirada, tendrás ahora la sabiduría y la fuerza para entonces reclamar lo que has perdido. Has perdido la confianza en tu familia. Has perdido la confianza en tu hijo. Has perdido la confianza en tus padres. Yo no sé qué está pasando allí donde tú estás, pero seguramente algo hemos perdido. Podemos, quizás, hemos perdido el respeto, hemos perdido la confianza, hemos perdido la credibilidad. Pero en esta hora tú tienes que decirle al Señor, Señor, devuélveme lo que he perdido. Devuélveme lo que he perdido. Pero antes que yo te diga a ti, devuélveme lo que he perdido, Señor. Señor, ayúdame, dame la fuerza, dame la sabiduría para yo poder redireccionar mi mirada a ti, oh Señor. Querido, acuérdate, dos consejos prácticos ya el Señor nos ha entregado a través del libro de Miqueas. Y cuando seguimos allí avanzando en nuestro estudio en esta ocasión, el verso 14 al 17 dice de la siguiente manera. Y el verso 14 realmente allí se torna en una oración de Miqueas. Y quiero que tú escuches y prestes atención y dice, apacienta a tu pueblo con tu callado. Al rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Que sean apacentados en Bazán y en Galad, como en el tiempo pasado. Como en los días en que saliste de Egipto, yo les mostraré maravillas. Las naciones lo verán y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca y ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra. Temblarán en sus encierros. Se volverán amedrantados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a ti. Interesante. Estamos llegando a la parte final de este estudio. Y cuando ya yo veo que se está acercando el final, me pongo un poquito allí como sentimental. No voy a llorar en este momento, pero quiero decirte que yo quisiera seguir escuchando más palabras de vida a través de este estudio. Pero el tiempo es apremiante. Pero quiero decirte que el versículo 14, nada más y nada menos, nos da referencia al Salmo 23. Cuando dice Jehová, es mi pastor. Nada me faltará. Junto a aguas de descanso, me hará descansar. Y allí me hará descansar. Y no solamente eso dice, apacienta con tu callado al rebaño de tu heredad. Lo que está diciendo es una oración. Miqueas está hablando en primera persona. Le está diciendo al Señor que pastoré su rebaño. Nosotros somos parte de ese rebaño. Querido amigo, para finalizar, quiero seguir leyendo los tres versículos que faltan. Pero quiero leer el versículo 18 y 19. ¿Qué Dios hay como tú? Esta pregunta, esta interrogante. ¿Qué Dios hay como tú? Que perdona la maldad y olvida el pecado. Del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en la misericordia. Hay una nota de alabanza en este momento. Versículo 18. Y quiero decirte que Miqueas significa que Dios hay como tú. Eso significa realmente Miqueas. Y déjame decirte que Miqueas está resaltando allí. Está diciendo una nota de alabanza. Y el verso 19 y 20 dice de la siguiente manera. El verso 20 nos está indicando y nos está enseñando la última declaración en esta hora. La última declaración es confía en mi promesa. El Señor te está diciendo en este momento, confía en mi promesa. No en mi promesa porque yo soy un ser humano. El Señor nos habla de esta manera. Te habla a ti, querido amigo, querida madre, joven, anciano que estás allí escuchando. El Señor te está diciendo, confía en mi promesa. Y si repasamos, podemos ver entonces que el Señor hoy está diciendo que quiere cumplir sus gloriosas promesas en tu vida y en mi vida. Tal cual como lo quería hacer cumplir allí con el pueblo de Israel en el tiempo de Miqueas. Como empezamos diciendo, la profecía clásica era condicionada. Y parte de estas promesas no se cumplieron en el Israel literal. Pero dice la Biblia de que la simiente de ese Israel que eres tú y que soy yo realmente somos los indicados para que Dios pueda cumplir esas promesas. Pero nosotros tenemos hoy una tarea, redireccionar nuestra mirada. ¿A dónde la vas a colocar? ¿Dónde vas a colocar tu mirada? Mirando de que Dios es un Dios misericordioso. Y Él te está diciendo, ven a mí, mírame a mí, redirecciona tu mirada. Número dos, reclama lo que has perdido. Reclámalo con autoridad. Pero si ya has decidido colocar tu mirada, redireccionar tu mirada. Y número tres, sigue confiando en su promesa. Sigue confiando en su promesa. Querido amigo, querido hermano, podemos ver un Dios misericordioso, un Dios generoso, que lo único que quiere hacer es perdonar tus pecados y perdonar mis pecados. Pero tenemos que ir a buscarlo. Si quizás no comprendes la Biblia, quizás no comprendes lo que hoy el Señor te está diciendo, busca a tu pastor. Ves a una iglesia adventista, la más cercana que esté a tu casa, búscala. Pero el Señor quiere realmente de que tú puedas regresar a Él. Con estos tres consejos prácticos, redirecciona tu mirada, reclama lo que has perdido y sigue confiando en su promesa. Querido amigo, quiero terminar con una historia. Y la historia dice de la siguiente manera. Aproximadamente en el año 1830, donde no existía la tecnología, donde no existían realmente las comodidades que hoy tú y yo podemos disfrutar. Había entonces un padre de familia que tenía que ir a otro estado a trabajar. Dejaba a su familia allí quizás por dos, tres meses. Y entre esta familia de los que quedaban estaba su madre, una madre, estaba una hermana y un hermano. El hermano, quizás este joven, en una cierta ocasión aburrido, estaba allí quizás, podemos decir, un poco triste, no tenía nada que hacer. Cuando eso, él pudo ver que encontró allí un viejo silbato, allí entre las cosas viejas. Pero hay algo que le llamó la atención, era de que no tenía el cancionero, no tenía allí realmente la partitura para poder tocar ese silbato. Y a este muchacho se le ocurrió escribir una carta a su padre en el otro estado donde él se encontraba. Pero el padre era así, tan estricto, era un padre riguroso, era un padre que todo le gustaba a la perfección. Y el niño tenía así, tanto nervio, que no era capaz porque sabía de que su padre le iba a regañar. ¿Por qué motivo? Le dijo a su hermana, por favor, ayúdame a escribir esta carta para mi padre. Pero la hermana sabía de que si también ella cometía ciertos errores, el padre iba a castigarlos el día que regresara. Y los errores, el temor que ellos tenían eran los errores ortográficos. El niño se decidió a escribir la carta. Empezó a escribir la carta, empezó a tomar tinta, la pluma, y empezó allí a escribir realmente lo que necesitaba, que le enviara ese cancionero. Cuando la carta llegó allá donde el padre vio un papel manchado de tinta, muchos errores ortográficos, el papá le contestó de la siguiente manera. Hijo, te enviaré el cancionero cuando en esa carta no haya ni un solo error ortográfico. Imagínate, ¿a dónde quiero llegar con esto? Nuestro padre celestial no se comporta de esa manera. Nuestro padre celestial nunca lo rechaza. Nunca te ha dicho a ti, cuando arregles tus errores, cuando arregles quizás horrores en tu vida. Yo no sé qué errores has cometido, no sé qué errores cometiste ayer, no sé qué errores cometiste esta mañana, no sé qué errores estás cometiendo en este momento. Pero el Señor de la misericordia nunca nos dice, nunca nos rechaza, nunca nos coloca una condición. Cuando arreglemos nuestros errores, entonces Él nos contestará. Nunca lo hará y nunca lo hace. Es por eso de que hoy la misericordia de Él está disponible para ti y para mí. Pero no olvides, redirecciona tu mirada, reclama lo que has perdido y sigue confiando en su promesa. Allí donde estás, quiero orar y así finalizar el mensaje de esta mañana. Oremos. Dios, bondadoso y eterno Padre celestial, a ti te damos la honra y la gloria, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo se manifiesta con poder cuando abrimos tu palabra. Gracias, Señor, porque a través del profeta Miqueas, gracias, Señor, porque a través de él, así como advertiste al pueblo de Israel antes del exilio, Señor, queriéndolo, Señor, escapar de algunos juicios venideros, Señor. También nos llamas a nosotros hoy, Señor. Las promesas gloriosas que quizás en ese tiempo no se cumplieron, Señor. Estamos completamente seguros de que tú las cumplirás con el Israel espiritual. Que somos nosotros, Señor, los que hoy estamos escuchando este mensaje, Padre. Pero danos la fuerza, danos la sabiduría. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, nosotros lo podamos depositar en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y poder, Señor, en esta hora, redireccionar nuestra mirada, reclamar lo que hemos perdido y seguir confiando en tu promesa, Señor. Señor, si hay algún corazón triste, algún corazón quebrantado, dale fuerza para que ponga en práctica estos tres consejos, Señor. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, querido amigo.